Hace unas horas fueron incautadas 50 piezas de fusil provenientes del extranjero y camufladas en cajas con otros elementos. Se presume, Mónica, que serían usadas para acciones terroristas en el Valle del Cauca. Y un álexenado, buenas tardes. ¿Qué se sabe exactamente? ¿De dónde provenían? Buenas tardes. Según las autoridades, este arsenal venía como correo postal desde Estados Unidos y tenía como destino los municipios de Cali y Jamundí. Fue detectado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y desde allí inició un sigiloso plan de seguimiento que terminó con su incautación y una captura. Así lo informó la policía. Esas partes que se incautan así son como varillas guías, cerrojos, empuñaduras, alzas de mira, cañones, en fin. Todos estos elementos que hacen que se pueden armar un fusil, que se pueden armar otros elementos bélicos. Con relación al sitio para donde viene el destinatario de esos postales, se puede establecer que podrían ser utilizados por grupos armajes de la ley que operan tanto en la ciudad de Cali como en el municipio de Jamundí y norte del Valle. No es la primera vez que en Cali se encuentra partes de fusiles y armas largas de presunto tráfico ilegal. Se tiene como hipótesis que éstas podrían pertenecer a carteles mexicanos y a disidencias que liderarían oficinas de sicariato y de traficantes que las envían a Buenaventura y hasta al extranjero como parte de encomienda. Hay que tener en cuenta un dato y es que en lo corrido de este año ya han sido incautadas más de 300 armas en la ciudad de Cali y han sido capturadas más de 1.300 personas. Ahora cambiamos de tema. Sigamos en el municipio de Jamundí, en el barrio La Libertad, donde se registró un presunto intento de hurto en una estación de servicio, tal como ustedes pueden apreciar en pantalla en este video captado por cámaras de vigilancia. Se ve cuando un presunto delincuente se acerca a uno de los trabajadores, lo intimida con un arma de fuego, este se resiste. Después, el presunto delincuente a bordo de una motocicleta huye con otra persona, quien sería al parecer su cómplice. Esto dicen las autoridades. Lo que se ha establecido es que a esta persona nunca se le hurtaron ningún elemento. Ya se está iniciando un proceso investigativo que tiene como finalidad con la captura de estas personas. Las autoridades continúan con los frentes de seguridad para combatir, además del crimen organizado y las bandas delincuenciales, tanto en Cali como en Jamundí, los grupos armados para evitar acciones terroristas. Desde el sur de la ciudad de Cali, soy John Alexinao para Telepacífico Noticias, la región todos los días. La región de Cali, soy John Alexinao para Telepacífico Noticias, la región de Cali, soy John Alexinao para Telepacífico Noticias,